1, 2, 3, va La tierra es tan problema, la tenemos que salvar Esta hada con cadenas necesita la libertad Por sus calles veo la muerte y una triste realidad Solo en Dios tembla la vida, el camino y la verdad La tierra es tan problema, la tenemos que salvar La tierra es tan problema, la tenemos que salvar ¡Aberto juntos! Oís por calentos y gritos sagrados Libertad, libertad, libertad Oí del ruido de brotas cadenas Ven el corazón a la noble igualdad Ya sin trono dignísimo al hielo Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Argentina! Muchísimas gracias y nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos por su amable atención. Que Dios los bendiga a todos.